Bueno, yo respondo que no sé qué tan cerca estará de mí o dentro de mi cerebro o de mi corazón para decir eso. En todo caso, creo que no está muy cerca. En segundo lugar, creo que eso es producto de una cierta ansiedad propia de un candidato cerca a las elecciones. También lo he sentido, es natural que un candidato se ponga nerviosito antes de las elecciones. Pero pasemos por alto eso, que son expresiones. Lo que es el tema de fondo es que en efecto había una vinculación, por decirlo menos una simpatía. Yo lo quiero mucho a Gastón, como ustedes saben, y le tengo una inmensa simpatía por su capacidad de promotor. Pero creo que ahí hay un malentendido. Yo no ninguneo a nadie. Lo que creo es que es un tema de enorme importancia en el que deben participar, pero seriamente y sin apasionamientos, porque hay muchos intereses económicos en pro y en contra de los famosos transgénicos que mi gobierno no ha tocado. Y creo que corresponde la decisión al próximo gobierno y al próximo parlamento. Ya estamos terminando. A menos de 70 días no podemos plantear un tema que es de tan largo alcance. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!